Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. En el día de hoy, como vi que últimamente anda muy popular el juego de terror este llamado Poppy Playtime, me puse a pensar qué más podía hacer para no traer lo típico de jugar el juego, que de todo modo ya lo traje. Pero, después de tanto tiempo pude descargar un emulador de Android para mi computadora y se me ocurrió buscar en la playlist... ¡Ay, no más playlists, pendejo! Juegos todos chafas, copias y todo lo que tuviera que ver con Poppy Playtime. Que, por cierto, ya estoy haciendo stream diario en Twitch por si me quieren seguir. Saluden, weyes. Hay que traernos para acá. Saluden. Así que, vamos a buscar aquí Poppy Playtime. Hay un montón, literal un montón de juegos, todos chafas, copias supuestamente del juego original de Poppy Playtime. Pero bueno, vamos a empezar con este que se llama Poppy Playtime Game. Se supone que es el juego original en celular. Tiene 2,0 estrellas. Vamos a darle a los comentarios que dice... Es una porquería, ni siquiera es el juego de Poppy Playtime. Es uno de payasos bien feo, muy malos gráficos, no lo descarguen. Se supone que están diciendo que no tiene nada que ver con el juego original. Ok, el menú no tiene nada, nada que ver con el pinche juego original. Está todo pitero. Vale, vamos empezando. Ya me salió un anuncio de mercado libre que no, chingada madre. No quiero comprar. No lo puedo quitar. Wey, es una imagen literalmente de Google de Halloween de 30, 60. Voy a poner el modo alunto, espero no salga un pinche pitote. Al parecer tiene historia. Alan, there is anuncio. No sé qué chingados dice aquí. Ok, somos John Wick. Dick. Con una señora. Y vamos a una cabaña. No mames, va re lagueado esta mamada, wey. Por ahorita no veo que tenga nada que ver con el juego original. Vale, al parecer estamos en una especie de casa y el pinche anuncio de Diddy Food abajo. No quiero tragar. Soy tan pobre que los patos me tiran pan. A ver, papel. Alan, no es inglés. No te entendí ni verga, no es inglés. Se supone que tengo que buscar algo. Está demasiado iluminado esto. Dicen que no da para nada de miedo este juego. Lo único que me interesa... Ay, no mames, escuché algo. Ok, esto debe ser una pinche broma. Ni siquiera me están volteando a ver y es una pinche bruja la que se está riendo. ¿Por qué chingados me están siguiendo en come galletas? ¿Cómo lo esquivo? No, no mames. ¡Ah! Y le va a la verga. O sea, encima de que me mata, me trago un anuncio y después se va. Amigo, qué pinche chafa y qué manera más inteligente de ganar dinero de los pobres. Míralo, míralo. Parece un cholo, un camarón así de mi colonia. Pinche camonito. Mira, mira tú. Me la pelas. Ay, chico, tomate. Ahí viene, ahí viene. I need a crowbar. Vale, ya sé dónde está la crowbar. Estaba aquí. Ah, vale. Ah, bueno, qué difícil. Ahí está. Está llorando. Ya llegó por quien llorabas. ¡Alan! I love you. Ah, pinche, Alan. Ya traía todas las morras de la colonia. Ah, no mames. O sea, qué chafa, pero está buena la idea. ¿Qué? Oye, me la quieren jalar así entre todas, así la matraca 3000, ¿no? Por ahorita me estoy dando cuenta a lo que se refería toda la gente. ¡Ay, puta madre! Bueno, eso sí, no lo voy a negar. Sí me asustó. Ok, siéndome sincero, no estoy entendiendo nada. ¿Quién chingo es Alan? ¿Por qué este güey grita como bruja y me está siguiendo? ¿Por qué calaveras de Minecraft en todas partes? Un jugador de Free Fire. ¡Ay, no mames! ¡Uy, eso fue inesperado! ¿Cuántas pinche que monito? Ahora sí, 20, si muero. No creo para nada que esto sea normal. ¡Ah, no mames! No me había dado cuenta. No hay techo. ¡Ey, no mames! Vamos a pasar con este que se llama Poppy Playtime Horror Game. Este se mira que está mejor hecho que el anterior. Vamos a ver en los comentarios. No me entra. No me entra. Ok, ¿por qué? Todos están calenturientos. O sea, está bien que no te abra el juego porque todos se están poniendo. No me entra, güey. ¡Oh, me ven! Ok, se mira exactamente el mismo modelo que el anterior. No ma... Es exactamente lo mismo que el anterior. Estos dos creadores se pusieron de acuerdo de escoger la imagen más culera en Google de Halloween y ponerla de fondo de menú. Siempre me ha dado tanta risa estos juegos. Poppy Playtime Horror Fake Call Video. ¿En serio? Todavía la gente cree en estas cosas. De que Poppy... ¡Oh, por Dios! Poppy Playtime me llamó. ¡Qué miedo, mamá! El qué bonito me está llamando. Tu mamá te va a dar un pinche zape por pendejo en toda la pelona. ¡Hala! Oye, el Ugi Wugi no da miedo. El Ugi Wugi liga señoras de 40 años. Ahorita la mejor puede estar ligándose a sus mamás. Lo peor es que tiene 4,6 de calificación. Ya se estaban tardando, ya se estaban tardando, la neta. Es el Poppy Playtime siendo el vato del juego del calamar. Hay otro que descargué que se llama Poppy Playtime Chapter 1. Vamos a probar ese. ¿Por qué chingados los programadores se sacan? Los vatos dicen, mmm, se me antoja traer una foto toda pintera de Google y ponerla de fondo de pantalla. O sea, mira esto. Uy, esto sí me gustó. Uy, uy, este me gusta. ¡Oh! Tenemos tiempo al parecer. Uy, me gusta el movimiento de cómo corre. No mames, corre bien lento. Camina bien lento, güey. O sea, tengo que estar corriendo de a huevo. ¡Ah, ya lo estoy viendo! ¡Ey, motherfucker! Una linterna, güey. A huevo, lo voy a... ¿Qué? Objetivo completado. Siguiente, restar. O sea, y me paso el nivel y me ponen otro anuncio. Me acaban de poner otro. No han pasado ni dos minutos. Ya me acabo de tragar tres anuncios. O sea, ya me se suponen que me pasé el nivel, pero... ¿Dónde está el pinche Ugi Wugi? Más que sea, quiero ver cómo es. Hola, a ver, ahí está el Ugi Wugi. Oye, camina mejor que Kuno. Oye, camina como modelo y camina bien lento, güey. O sea, literalmente lo puedo esquivar caminando. ¿Cómo estuvo el día de hoy? Está medio nublado, ¿no crees? ¿Cómo estás, chupo? Está bien peludo. O sea, puedo ir caminando y lo esquivo, güey. Mira, mira, lo voy a esquivar. ¡Ey, yo! ¡No puedo! No mames, te acabo de pasar por un lado, güey. Oye, le estoy pasando por las axilas y no me hace nada. O es que llevo rato usando la linterna y tengo el 100% de la linterna. Bien perra, ira. Ay, desgraciada. ¿Qué? ¿Qué? O sea, el screamer se me puso enfrente y me puso un anuncio. Creo que este es el mejor screamer para los que le dan miedo los anuncios. Le doy en restar y otro. No, ya está. Fue, pichejo, culero, güey. Vamos a jugar este que se llama Piano Poppy Playtime. Este me llamó mucho la atención la miniatura que tiene. Le doy mala reseña. Además, siempre cuando entro me saca. Está bueno el jueguito, ¿eh? Al parecer solamente tiene tres comentarios. La neta, la verdad, se mira todo chafa. Vamos a ver qué tan chafa está. Vale, por ahorita va todo bien. Ahora, ahora, voy empezando y ya me va a hackear, ¿eh? Me gusta la interfaz. Puta madre, ¿pa' qué hablé? Ya me metieron un pinche anuncio. ¡Vale, verga! ¡No! Modo normal. A ver, start. ¡Ya perdí! Es literalmente un juego de piano sin música. ¿Qué? Pero tiene una imagen del juego en muy mala resolución de fondo. Vamos a darle, segundo intento. ¿Qué? ¡Pero sí le piqué! Si te pones otro anuncio, te voy a cerrar. Es que no me la creo, güey. Son vírgenes. ¡Ojo! Voy a hacer World Record en este juego. No puedo mirar el chat por si me... ¡No! Puta. Bueno, vamos a jugar este que se llama Pepe. El Pepe. Ok, empezamos súper mal. No estoy viendo nada de Poppy Playtime. Estoy viendo todo lo del Squid Game. ¿Qué es esto? Ni siquiera me puedo mover. ¡Ah! ¡Ah, culero! Ya me morí, no mames. Ahora sí, ya viene lo buena. Eh, eh, compadre. Ahora, compadre, no me susurreí. ¿Qué pasa si me le pongo atrás a alguien? ¿Me matarán? Por lo menos funciona bien. ¡Quítese, señora! A ver. ¡Cállese, señora! No me ha visto. La muñeca está toda culera. ¡No! ¡A huevos! ¡A huevos! Ya, me vale riata. ¡A huevos para todos! Ah, bueno, no me hizo nada. No me hizo nada. Puta madre, ¿para qué hable? Solo por curiosidad. Nunca pensé que en mi vida iba a instalar esto. Poppy Playtime Horror Fake Call Video. ¿Te imaginas que se prende la cámara? ¡No, pera! ¡No! Déjale tapo, güey. Que se me filtra la pinche jeta. ¿Puedo empezar un live con el...? ¿Se imaginan que me sale a la chingada ahí? Y me empieza a decir, hola, pues, pinche culero. No, que muy verdad. ¿Qué hacemos, gente? ¡Ay, tengo miedo! ¡Tengo miedo! Le llamo, le chateo, videollamada. Así, fotopoya, le pedimos. ¡Claro que sí, un pinche anuncio! ¡Nunca falta! Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¿Qué le preguntamos? Hello, Poppy Playtime. ¿Cuántos años tiene Poppy Playtime? A ver si es un viejo maduro escribiendo. ¿Qué? ¿Tengo ocho años, pero el siguiente mes cumplo los nueve? ¡No! ¡No, la verga! No mames, pinche chiquillo miado. A ver, una foto. Ando bien caliente. Uy, uy, mándame una foto. Claro, mi amigo. Que mamada me mandó. A ver, a ver. ¡Ay, qué guapa! Desgraciada. ¿Qué piensas de mí? Fea no estás, eh. You are amazing. I love you. Oiga, nos ligamos al boogie woogie. Oh my God, so cute. Ok, se siente muy raro pensar en que esta chingadera me está diciendo... Oh my God, so cute. ¿Cuál gran corazón? Big dick. Yo, I have big vergota. Es que me siento bien pendejo hablándole a esto. Me siento bien estúpido. ¿Por qué le estoy hablando? ¿Eres idiota o te parió un teletubio? A otra foto. Para ver si eres tú, deberita. La conocí en el VRChat, gente. A ver, a ver. Tan guapa estás. Es la pinche foto del juego. Esta es la foto que se toma tu tío en el WhatsApp. Así, desde abajo para arriba. ¿Qué onda, sobrino? Oigan, todavía me falta marcarle. A ver, vamos a ver qué contesta. Aguacate. Voy a marcar. No es mi cumpleaños, pendejo. Dime onichan, uguu. Hable bien a la verga. Que no es mi cumpleaños a la verga. No mames. Pues bueno, gente. Vamos a dejar el video hasta acá. Espero realmente les haya gustado. Si quieren que haga esto con otro tipo de juego que saben que está popular, déjenmelo en los comentarios. Apóyeme con un buen de likes porque eso hace que el video se recomiende. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, mi Twitter, Instagram, Facebook. A ver, sígueme en Twitch porque estoy haciendo streams diarios aquí con la gente. Y pues bueno, gente. Si nada más que decir, espero realmente les haya gustado. Los quiero mucho. Chau, chau. Y voy a borrar todos estos pinches juegos pinteros. Chau. 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 Gracias por ver el video.